Hola, hola, qué tal? Gusto saludarlos. Bienvenidos al canal. Gracias por ver y comentar qué tremendo partido el que vimos de Atlético Nacional y Racing, que en la previa se los dije. Yo iba a ser un partido muy bravo porque los argentinos son así, luchadores, metelones. Los partidos de Copa siempre son muy intensos. Terminó 4 por 2, un partido que estuvo 3-0 a favor de Atlético Nacional hasta el minuto 83 y parecía corto el marcador porque Nacional pudo haber pasado el largo 4, 5 o más. Y vienen esos minuticos donde Nacional duda, donde Racing va a empujar. Eso hay que valorarlo también y termina encontrando dos penaltis, penalitos, penalitos. El de Aguirre toca a Roger, penal. El de Perea va y se lleva a Rojas. Yo ahí todavía no lo encuentro, pero me parece que se vende el jugador de Atlético Nacional porque se tira desde muy lejos. Y entonces el jugador de Racing se toma la cara. Bueno, se impresiona al árbitro y para mí penalitos, penalitos. Pero bueno, hace parte también de ese juego de estar tan atrás por momentos y el premio a un Racing que fue y lo buscó, que no se metió atrás. De eso precisamente hablábamos en la previa. Es un Racing que por momentos juega 3 atrás y arma una línea similar a la del Pereira con 4, con 5. Va para adelante y en ese ir tanto para adelante. Me parece que Nacional tuvo un momento en el partido entre el minuto 70 y pico y 80 y pico que pudo haber hecho 2, 3 goles más y matar la serie. Lo que pasa es que después hay que aguantar. Racing tenía casi 4 delanteros. En algún momento ibas a pasar necesidades y le facilitó la tarea nacional porque hubo malos rechazos, porque hubo muchos tiros de esquinas, algunas faltitas de costado y entonces alguna de esas te pueden meter. Ya se había equivocado Castillo en algunas, en un par de rechazos. Entonces cuando te cascotean el arco, algo puede pasar. Ya lo hemos hablado en otros videos. Un penal, una manito, un autogol, puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver cómo salieron los equipos y repasamos un poquito de lo que fue este partido muy emotivo. Hubo momentos del primer tiempo donde estuvo muy luchado y había pocas oportunidades, pero daba la sensación de que iba a pasar algo, de que Racing quería y Nacional la aguantaba, pero también quería. Y entonces a veces malas entregas y un partido muy de medio campo. Taguillamonte, Rojas, Piovi. Patea muy bien ese Piovi. Es un Dornalpavón. Sigali, Mura, Moreno, Gómez, Nardoni, que se fue lesionado, Auche, Romero y Oroz, Castillo, Castro Aguirre, Zapata Angulo. Bueno, aquí esto se modificó bastante. John de Osa a Solís, Neider, Palacios y Jefferson. Muy buen partido de Neider. Más o menos, pero de Duque y de Solís, muy buen partido. Los quiero leer a ustedes quién fue el mejor del partido. Lo de Zapata fue bueno. Lo de Angulo fue bueno. Lo de Aguirre, a pesar del penal, es bueno. Lo de Castro también como lateral se termina cumpliendo. Después entra el muchacho campo. Lo de Solís es muy bueno físicamente. Después pasan a ser dos y de Osa viene a la banda. Ahorita le muestro cómo terminaron. Y lo de Jefferson también era muy bueno, incluso sin marcar gol. Tuvo un par... A ver, marcó el gol y tuvo otra donde quedó de frente mano a mano y la pelota le rebotó y le quedó atrás. Donde la logré controlar orientada. Quedaba mano a mano con el arquero y pues ya era definir. Ya era definir ese duelo. Los quiero leer a ustedes quién fue el mejor. Para mí valores altos. Solís, John Duque, Neider, lo de los laterales, Palacio me parece que puedo haber dado un poquito más. Y lo de Jefferson. Hoy puntos altos. ¿Por qué? Porque no es solamente lo futbolístico. Estos partidos de Copa hay que lucharlos también. Hay que tallar. Y Nacional mostró carácter. Nacional es un equipo que le ha tocado vivir un montón de cosas. La pelea con su hinchada, los directivos, jugar una final, perderla, quedar campeón. A algunos de este equipo les ha tocado vivir todos esos procesos. Incluso irse del equipo, volver, lesiones. En el caso de John Duque. Entonces hay carácter. Y entienden que estos partidos de Copa también hay que, si nos vamos a pegar, pues nos tenemos que pegar. Y hay una jugada donde se va al saque de banda y va Neider Moreno por esa pelota a la puntea. Y el que estaba en el banco, ya le digo, Piyud, va a braviar a Neider y Neider se le para de una vez. Y se arma el borbollón, pero no retrocede. Ninguno de Nacional retrocede ahí. Y si nos vamos a pegar, nos pegamos. Entonces eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y eso nos falta. ¿Por qué? Porque antes venían y nos ganaban de boca, nos ganaban de estrujoncitos, nos ganaban de codazos, nos ganaban de hablarle al árbitro. Entonces a mí me parece que Nacional en este partido mostró mucho carácter. Le hablaban al árbitro, estaban siempre en la jugada, rodeaban también porque había que rodear. Y se lo ganaron a un Racing muy flojito en defensa. Muy flojito, pero también por esa sobreexposición. No sé cuál era la idea de Gago. Vamos a tratar de escuchar las ruedas de prensa a ver cuál es la idea de Gago. Ir a buscar, ir a descontar como fuese de alguna manera, pero termina sobreexpuesto. Y pues hoy no se fue con cinco goles de diferencia al Atanasio por falta de eficacia nacional. Que parece contrario hablar de falta de eficacia cuando marcaste cuatro goles, pero es que pudieron haber sido más. Donde Eric Ramírez, este fino, mínimo mete los dos que tuvo. Una que se la regalaron en un saque del arquero, otra que pone bien el cuerpo, gana y se va a la portería. Tuvo tres, fino, que meta una de esas. Como si lo estuvo Cantera, que está mostrando calidad. Se ve pesado, no parece un jugador de fútbol, es lento. Hay varias jugadas que perdió por estar dando la voltecita que ya se le está haciendo característica, pero tiene una técnica. Tiene una técnica, se la definió por encima al arquero. Y el cabezazo también necesita mucha técnica porque, si lo pueden ver otra vez, el primero va hacia atrás, después va hacia adelante. Eso desacomoda al defensor y después pone la cabeza para que la pelota le rebote lejos. Miren el movimiento del cuello. El movimiento del cuello, eso es intencional. Eso no es que me salió y cerren los ojos. No, el calcula, ve y le hace el movimiento al cuello para que la pelota le rebote y se vaya lejos del arquero. Eso es técnica. Eso es técnica. Y a la salida del arquero, en esa pelota dividida de Perea, le termina quedando a del frente. Da un par de pasitos, ya lo iban a alcanzar y se la pica al arquero. Eso es técnica. Eso es técnica, eso es capacidad de decidir. Entonces, veremos el físico hasta dónde le da. Para mí se ve pesado todavía. No tiene pinta de jugador. Póngale la profesión que quiera. El tipo no parece un jugador de fútbol. Bueno, vamos a hacer un poquito del recuento de lo que pasó en el partido. Y los quiero leer a ustedes. Tengo el minuto 14, la primera aproximación de Racing. Es un remate, es un centro, termina por arriba. El arquero no puede rematar. Llegaba el número 7 a rematar. Llegaba el número 7 a rematar. Auche, sí, es una pelota que se les pasa, que remangan a Castro de Benís y queda solo por arriba. Queda Auche y remata desviado. Tengo al minuto 30 un tiro libre de Neider, muy frontal al arco. Estaba como cuadrando puntería a Neider, pateando los tiros libres hasta que logró meter una muy buena para Zapata. Tengo al 36 el gol de Zapata. ¿Qué quiso hacer Zapata? Para mí quiso controlar la pelota. Y en ese controlarla, el arquero que venía a tratar de rechazarla, se lo sacó con ese intento de controlarla. Se sacó al arquero y ya la pelota se fue adentro. Después casi lo mata Solís, pero es un muy buen gol de Nacional. Es una pelota de centro. Eso es al minuto 36. Tengo al minuto 39 un remate también de Auche, de Racing. Pegan Duque, que estaba con las manos atrás. Y los argentinos, para reclamar, están solo. Reclamaron todos penal. Tengo, bueno, ahí se van al descanso 1-0. Parece que estaba bien. El partidito era muy luchado, muy cerradito, apretadito. Daba la sensación de más de eso, de mucho combatirlo, de mucho lucharlo. Y poco juego. Más ordenadito Nacional. No tan afuera Racing, pero estaba impreciso. Tengo el minuto 46. En las primeras sale Racing apretar y tuvo de pronto para marcar un gol. Es ese que va de centro. Castillo sale mal. Le queda Auche y creo que la rechaza Aguirre. Después tengo el 56, el tiro libre de Oroz. Es una rosca al segundo palo. No llegó nadie para rematar. Y ahí se veía mejor Racing. Minuto 55. Pelota de Deosa. Que arranca por debajo con Castro de Benís. Y ahí es donde yo tengo algunas dificultades con Deosa. Transporta muchísimo la pelota. Pero, pero cómo le corta uno eso si esa es una de sus principales virtudes. Entonces arranca Deosa desde por aquí. Creo que en un tiro de esquina o algo le queda arranca. Y aquí venía Angulo. Venían los dos. A ver si si era Angulo. Yo que puse en mi nota. Venía con Castro de Benís. Venían los dos junticos. Y ya se empieza a abrir Castro de Benís. Y ya cuando está en esta zona y vienen otros compañeros. La entrega mal. No le la entregó a nadie. O sea, ni siguió la jugada a él. Ni se la entregó a Castro de Benís. Ni se la entregó a los que venían. Pase fantasma. Ese es Deosa. Hay muchas cosas que mejorar todavía. Es un jugadorazo. Marca, marca diferencia. Creo que en el uno contra uno es el mejor de Nacional. Pero tiene estas cosas. Ahí le hice un pase a nadie. Pase fantasma. Después tengo minuto 62. John Duque entrega esa pelota para Neider. Neider avanza. Centro para Jefferson. Y es un centro genial. A ver si lo podemos borrar aquí otra vez. Porque es un muy buen centro. Pero con ventaja para el delantero. Eso también es calidad. Eso también es. John Duque abre para Neider. Neider avanza un poquito. Por aquí viene Jefferson. Y se la pone con ventaja. Si se la pone muy recta. Le llega al arquero. Si se la pone muy cerrada. Se le queda atrás. Hay que ponerla con esa rosca. Con esa comba. Para que la pelota no le quede muy cerca al arquero. Para que alcance a pasar al defensor. Y le quede al que viene detrás. Y ya pues ahí. Duque. Mirando la jugada de frente. Es calcular. Y cambiarle de ritmo al defensor. Y empujarla. Dice uno aquí. Solo empujarla. Por eso le estoy tratando de quitar el solo empujarla. Porque es muy difícil. Ahí la puedes tirar a cualquier lado. Ahí se te puede ir larga. Se te puede quedar corta. Te madruga el defensor. Entonces es un muy buen gol de Jefferson. Que es a lo que debe ser. Ponerle balones a Jefferson. No de espalda. Sino de frente. Para que el tipo defina. Eso es lo que sabía hacer. La mayoría de sus goles han sido así. Que ya no tiene la velocidad. Que a alguna se le va a rebotar. Sí puede pasar. Pero si le ponen balones así. El tipo va a hacer goles. Minuto 62. Bueno. Al minuto 63. Jefferson. Otro pase profundo. Con esa defensa adelantada. Y quedaba mano a mano. No la pudo controlar. Y le llegó el defensor. Esa es la que le puede pasar. Al 71. No tengo una aproximación de Racing. Una flojita salida de Castillo otra vez. Y ahí en zona 14. Se da el remate desviado. Mucho rebote suelto. En esta zona de Atlético Nacional. La mayoría de rebotes de Castillo. Quedaban aquí. Y aquí no había nadie. Porque quedaban muy remangados. John Duque. Quedaban muy remangados Solís. Y bueno. Los demás. Esta zona quedaba muy suelta. Y ahí hubo varios remates. Desviados la mayoría. No fueron tan certeros. Los jugadores de Racing. ¿Qué más tenemos? Minuto 74. El primer remate de Ramírez. Era para gol también. La definió mal. Al 81. Otra vez Ramírez. Gana la posición. Pone el cuerpo. Se ve grandísimo. Arranca para adelante. Tenía para descargar. Definió otra vez mal Ramírez. Y en esa misma. El arquero le saca al jugador. A su compañero. Y el compañero está de espaldas. Esa jugada la gana Ramírez. La gana Ramírez. La definió mal otra vez. Bueno. No digamos que la definió mal. Porque esta sí la toca al arquero. La trató de poner esquinada. La toca al arquero. Ahí se da el tiro de esquina. Y en ese tiro de esquina. Minuto 81. Es que marca el gol. Maximiliano Cantera. Centro. Hace el amaguecito Cantera. Pone la cabeza. Y la pelota al fondo de la red. 3 por 0. Y estamos hablando del minuto 82. Quedaban 8 minutos. Quedaban 10 minutos. 3-0. Para mí era llave cerrada. Ya era ir a Argentina. Seguramente Racine iba a salir. Contragolpe. Ponerle hombres rápidos. Perea. Palacios. Lanzadores. Tíreles. Y aguantar. Yo ya estaba pensando en eso. Y yo. Bueno. Vamos a ver. Al otro partido. Poner jugadores rápidos. Este Ramírez. Se puede poner arriba de pivot. No a Jefferson. Porque va a ser un partido para velocidad. Y poner de pronto jugadores para luchar en el medio. Y que lancen rápido. Yo ya estaba pensando en eso. Cuando llegamos al minuto 84. Un par de minutos después. La jugada de Aguirre. Penal. Sobre Roger. Es una patadita. Es una patadita. El árbitro está cerca. La ve. Y termina en penal. Gol de Piovi. Es un remate pues arriba. Inatajable. No hay como agarrarlo. Después tenemos. Minuto 89. Otro remate de Racing. Lo ataja Chipichipi. Tenemos otro remate de Cantera. Otro contragolpe de Nacional. Van como tres jugadores. Cantera se ve con posibilidad. Patea de lejos. Tenía posibilidad de descarga. Después viene una serie de centros de Racing. Ahí con desorden. Ya el partido estaba muy abierto. Muy roto. Estaba para cualquiera de los dos. Marcar algún gol más. Vino Racing a tratar de encontrar. El otro gol. Y ahí es donde encuentra el penal. Es una jugada de tiro de esquina. Se genera una serie de rebotes. La cambian de costado. Y viene Perea. Perdón. Viene Perea. Ya estaba muy afuera. Perea. Y aquí está el jugador de Racing. Y esa pelota viene para la mitad. Y viene Perea. Y atraviesa el cuerpo durísimo. Yo no veo sinceramente el penal ahí. El árbitro es el brasileño. Braulio da Silva. Asistido por Rodrigo Correa. Asistido por Bruno Pires. Asistido. En el cuarto árbitro. Era Pablo Sanovelli. Y Rodolfo Toschi. Estaba en el bar. Este era el que le podía de pronto decir. Si fue penal. No fue penal. Pero normalmente se van con la que vea el árbitro. Tiene que ser un error clarísimo y evidente. Para que le tuerzan la decisión. Lopatea otra vez Piovi. Al medio. Uno diría. Ah, Castillo la pudo haber metido el pie. Muy difícil. El arquero está listo. Abierto para lanzarse. Y esa pelota le pasó pues muy cerquita. No tuvo como. Y ya sobre la última. Sacaba Nacional. Abren la pelota para Angulo. Se adelantó Racing. Y Angulo mete esa pelota en profundidad por encima de todos. Y quedaban dos contra uno. Perea contra dos centrales. Se vinieron los dos centrales. Por la mitad la lograron bajar entre los tres. Ahí participa Perea. Y le queda en el otro lado a Cantera. Yo no entendía ahí qué quiso hacer. Bueno, Racing ya emocionado seguramente por el gol. Bueno, vamos por ellos. A ver si encontramos otro. Pelotazo de Angulo desde aquí. Y aquí hay dos jugadores de Racing. Los demás están adelantados para ir a buscar seguramente otro gol. Y aquí viene Perea. Lucha contra ellos. A ellos le gana y se la baja Cantera. Que viene por aquí trotando. Es un tipo no muy rápido. Mano a mano con el arquero. Y se las pincha. Es un golazo. Es un golazo. De verdad que es un golazo. De verdad que técnica hay. Vamos a ver si el físico se puede mejorar. Porque se ve lentón. Pero técnica hay. Los quiero leer a ustedes. Qué les pareció lo de Nacional. Qué les pareció lo de Cantera. Lo de Ramírez. Porque esas son las contrataciones. Y por ahora lo que estamos viendo es positivo. Hoy Ramírez se iba con gol también. Si estaba fino. Tuvo tres. Serie cerrada. Serie definida. Usted qué dice. Lo quiero leer a ustedes en los comentarios. Ustedes saben que los leo y que les respondo. Ayudemos a que el video llegue. No sea 5.000 o 10.000 vistas. O estamos por llegar a los 5.000 seguidores. Compártalo con ese amigo futbolero. Para que lleguemos a los 5.000. Bermúdez hasta que llegue a los 600.000. Bueno ahí vamos detrás. Con 5.000. Remates totales de Nacional. 13. Tengo yo aquí. A ver yo veo. Remates de Nacional 13. 7 a portería. Marcó 4 goles. 17 remates de Racing. 5 a portería. Marcó 2 goles. 29% de posesión para Atlético Nacional. 29. Bajísima. 71% para Racing. Vieron a... En algunas tomas en la repetición. Se veía Amaral en el palco gritando los goles. Como un hincha más. Ese señor es un personaje. 60% de precisión en los pases para Atlético Nacional. 80% para Racing. 12 faltas cometió Nacional. Me parecen muchas faltas. 11 cometió Racing. 5 tiros de esquina Nacional. 6 para Racing. No tuvimos tarjetas rojas. 6 amarillas para Atlético Nacional. 3 para Racing. Los quiero leer a ustedes. Sería cerrada. ¿Cómo iría usted a plantearlo a Argentina? La próxima semana. ¿Va con los mismos? ¿Cambia? Los quiero leer en los comentarios. Porque ganó Nacional. Ganó 4 por 2. Y todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. Porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Creo que no ha perdido Amaral. Próximo partido el fin de semana frente al Cali. Los leo en los comentarios.